Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal, Aries, tus amigos te ayudan apoyándote en tus proyectos y planes, es momento de unirte a ellos y aceptar nuevas ideas que junto a las tuyas podrían ser muy exitosas, todo lo que tenga que ver con el mitismo, la astrología, las ciencias ocultas llamará poderosamente tu atención, estudia hoy, lee para que esté muy bien informada, hay una sorpresa muy agradable para ti en el amor, tus números de suerte son el 7, el 28 y el 10, Tauro se impone la comunicación abierta, sincera, aquella que brota del alma, recuérdalo bien, hoy se expresa para ti con amor, acepta hoy la ayuda que otros te quieran ofrecer, destruye las armas del orgullo, la arrogancia, alguien del signo de acuario, de cáncer, te sacará de dudas que hace algún tiempo revolotean en tu mente, hay una sorpresa para ti en el amor, y tus números de suerte son el 33, el 17 y el 27, Géminis, no te agotes hoy, tratando de hacerlo todo, sin delegar responsabilidades en otros, es muy importante por el momento, mantener tu mente, tu cuerpo en balance, para que puedas enfrentar cualquier crisis o cambios repentino en tu vida, los nervios son parte de tu sistema, en cualquier día de hoy, te tiene que cuidar, alguien cercano a ti, te quiere traicionar, tus números de suerte son el 5, el 14 y el 50, cáncer, aprende de otras culturas y te elevarás tu espíritu hacia otros niveles nunca antes experimentados, es momento de disfrutar de un viaje de placer con ese alguien tan especial para ti, estarás hoy, estarás hoy en la de compartir tus experiencias con personas que tengan que ver, que tengan que pensar sobre todo en ti, la metafísica, la astrología, son temas que llamarán poderosamente tu atención, y tus números de suerte para este día de hoy, son el 12, el 6 y el 15, leo, tu trabajo, dejará frutos, si pones toda tu atención, toda tu dedicación a ti misma, sigue adelante con tus planes, pero sin invertir en la vida de aquellos que estén cerca de ti, deja que los demás decidan lo que quieran hacer con su tiempo y con su dinero, tú sabes bien lo que te conviene y lo que tú no necesitas, en el amor vienen sorpresas muy agradable para ti, tus números de suerte son el 11, el 37 y el 41, Virgo, las personas jóvenes, más jóvenes, toman un papel importante en tu vida, ya que serán motivo de mucha alegría y mucha diversión, estarás hoy sociable, cariñosa, para con aquellos allegados que a ti se presentan, hay una oportunidad en donde podría estar envuelta en un bello romance, hoy disfruta momentos inolvidables, tus números de suerte son el 8, el 22 y el 41, vámonos inmediatamente con Libra, Chiqui Pasola, la energía planetaria te impulsa a ser más social, tu estabilidad para llevarte con todo el mundo, se exalta especialmente con aquellos que comparten contigo, las negociaciones, la comunicación y la comprensión serán la clave para que las relaciones con tu pareja se mantengan en un estadio armonioso, alguien que está muy cerca de ti, que dice que es tu mejor amigo, podría ser tu peor enemigo y tus números de suerte son el 23, el 4 y el 15, Scorpion, estás hoy convincente, ilocuente y lleno de encantos personales que te hacen llamar la atención en todo aquello que te conocen especialmente del sexo opuesto, una relación cambia, se transforma, el relacionarte con personas importantes e influyentes serán tu mejor camino hacia tu meta, tus números de suerte son el 8, el 16 y el 20, Sagitario, todo lo relacionado con los negocios, con el arte, con el amor, con las negociaciones que tenga que ver con el mundo artístico, está muy bien aspectada para ti, los negocios te dejarán buenos beneficios y tu atención se enfoca en lo extravagante, lo lujoso y lo muy caro, ten mucho cuidado al salir de compras, no te pase de tu presupuesto, recuérdalo hoy, no gaste lo que tú no tienes y en el amor, cuídate, cuídate mucho que te quieren traicionar, tus números de suerte son el 16, el 5 y el 9, Capricornio, prepárate mental y emocionalmente para cambios definitivos en tu vida, tu tiempo de cambiar para lo mejor y progresar espiritualmente está en proceso, sentirás hoy que te estén liberando de una carga emocional muy pesada, es momento de aceptar lo bueno que está llegando a tu vida y hay una sorpresa muy especial en el amor, deja la timidez hoy, llámalo, búscalo y tus números de suerte son el 48, el 35 y el 2, Acuario, gozarás hoy de la facilidad de poder expresar con encanto, con seguridad tus más preciados sentimientos, estarás hoy llena de energía, positivismo para llevar a cabo tus más deseados sueños, tu personalidad se impone como nunca antes, gracias a la energía planetaria, esa energía te ofrece encanto personal y resalta tu belleza, hoy es el día para que tú lo llame, lo busque en este momento especial, tus números de suerte son el 30, el 32 y el 40, Piscis, es preciso que te organices, que preste mayor atención a los detalles y a eso que parece un tanto problemático en estos momentos, se resolverá a tu favor, tomas decisiones que por ahora no serán fácil para ti, pero ten confianza en la divinidad que la misma te va a señalar el camino a seguir, nunca pierdas la fe, el éxito espera por ti, especialmente en el amor, tus números de suerte son el 2, el 10 y el 50, tu horóscopo personal a nombre de Canal de Decor Autos con todo, absolutamente todo para tu carro, para más información en MAO 809-572-3028, como siempre sígueme en YouTube José Canalda, en YouTube José Canalda, para que siempre escuche tu horóscopo personal, sígueme en WhatsApp 809-671-0012.